Perfecto, buenos días a todos y a todas. Es un placer daros la bienvenida a esta nueva sesión del JAL de Empresa. Lo primero de todo me presento, soy Silvia López, la directora del Sabadell del JAL de Empresa en Valencia. Para los que asistís por primera vez, ¿qué es JAL de Empresa? Es el Centro de Conexión Empresarial de Banco Sabadell. Nuestro objetivo es hacer llegar a empresas y profesionales conocimientos e información que os ayuden a alcanzar con éxito vuestros retos del día a día. JAL de Empresa es un espacio digital donde os podéis conectar a través de todas las webinars que tenemos a cargo siempre de especialistas y expertos de referencia. Hacemos sesiones inspiradoras y siempre convertimos experiencias profesionales y contenido de actualidad. También somos un espacio físico en Valencia donde también hacemos sesiones participativas, promovemos el networking entre los asistentes y también tenemos salas de reunión para todos nuestros clientes. Y ya pues he dicho todo esto, pues vamos a presentar la sesión de hoy. Hoy es la tercera y última sesión del ciclo que hemos tenido durante estas últimas semanas, ciclo de vida en planes de pensiones, la innovación hecha realidad. Un poco como resumen de lo que hemos estado viendo, los planes de pensiones de empleo incorporan estrategias dentro del ciclo de vida. Son el mejor complemento para la jubilación que pueden facilitar las empresas a sus empleados. El ciclo de vida lo que nos permite es aplicar estrategias de inversiones diferentes y ajustar su sensibilidad al riesgo a la edad de cada persona. Al final el objetivo que tenemos aquí es doble, acumular un mayor patrimonio durante la vida laboral y protegerlo conforme se acerca a la jubilación. En la sesión de hoy, que como hemos dicho ya es la última, nos vamos a centrar más en el proceso de presentación, aprobación e implementación de la estrategia. Y para eso pues voy a presentaros y voy a dar paso a Rosa. Rosa, buenos días, bienvenida. Buenos días Silvia. ¿Qué tal? Rosa Moya es directora de previsión empresarial de Banco Sabadell y es la persona que nos va a presentar la sesión y explicarnos un poco cómo va a consistir la misma. Recordar a todos los asistentes que antes de empezar la sesión, después de empezar la sesión, perdón, abriremos un espacio de preguntas y podemos y al terminar la misma intentaremos responderlas a todas. Dicho eso, pues Rosa, te dejo ya al mando y empezamos. Hasta ahora. Muchas gracias Silvia. Bueno, pues lo primero daros las gracias a todas las personas que estáis conectadas hoy y a las que nos habéis estado siguiendo durante estas tres jornadas que hemos realizado sobre las estrategias de ciclo de vida. La sesión de hoy tiene dos partes diferenciadas. En la primera parte seguiremos profundizando en los aspectos prácticos de la puesta en marcha del ciclo de vida tanto en planes de pensiones como en pólizas de jubilación colectivas y compartiremos experiencias desde diferentes puntos de vista. En la segunda parte tendremos una intervención de clausura muy interesante a cargo de Manuel Álvarez del Ministerio de Inclusión. Por mi parte y en nombre de Banco Sabadell, pues agradecer al Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria su colaboración para hacer posible estas jornadas. Así como a nuestros patrocinadores, AON y Sabadell Pensiones. Y por supuesto a todos los ponentes que hoy nos acompañan. Ya sin más dilación, os doy paso a Ricardo Pulido. Ricardo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, pues Ricardo es el director de inversiones de AON y bueno, pues él va a ser el encargado de moderar esta primera parte. Muchas gracias, Ricardo. Buenos días. Y buenos días a todos los que nos estáis escuchando. Y gracias a Abadell por la invitación a participar en estas jornadas, que sin duda, en un caso suficientes, ayudan a desarrollar la prisión social en España. Algo que nos olvidamos con frecuencia sobre su importancia. Tradicionalmente, en los planes de pensiones o en los vehículos de ahorro-jubilación que tenemos en España, se tendría a aplicar la misma estrategia de inversión para todos los empleados. Y normalmente, tradicionalmente, era una estrategia de inversión con un alto peso en activos de renta fija, más vinculados a ser considerados como menos volátiles. Mi experiencia profesional es que en los últimos años ha ocurrido un crecimiento importante del número de sistemas de ahorro-jubilación que han pasado desde esa estrategia única, la misma estrategia para todos los empleados que están en el sistema, hacia una estrategia de ciclo de vida que también, como se comentaba en la introducción, lo que hace es diferenciar esa estrategia de inversión según el criterio de orifonte temporal hasta la jubilación, es decir, según la edad de cada uno de los empleados. Y también, como decía Rosa, esta implantación, este crecimiento tan importante de desarrollo del ciclo de vida en España no solo ocurre en los planes de pensiones, también ocurre en las pólizas de excesos que normalmente llevan aparejada los planes de pensiones. En las pólizas de excesos me refiero a dónde va el patrimonio que excede al límite ilegal de aportaciones que nos establece la normativa para planes de pensiones y también en aquellos vehículos de ahorro-jubilación que no están vinculizados en un plan de pensiones, sino que están vinculizados en pólizas de seguro colectivas normalmente tipo Unitlink. Para que veáis un poco el origen de esa evolución, o en base a mi experiencia, normalmente no todos los miembros del plan de pensiones se sienten cómodos con la misma política de inversión. Cuanto más próximo se está a la jubilación, menos riesgo se quiere asumir. Entonces, normalmente los partícipes que estamos más próximos a la jubilación vamos echando cuentas del patrimonio que vamos alcanzando en nuestro plan de pensiones y no queremos asumir el riesgo de poder perderlo llegando al momento de la jubilación por una caída en los mercados financieros. Y sin embargo, cuanto más joven es el empleado, le importa menos la volatilidad de los mercados, es decir, posibles minusvalías latentes que se puedan dar, porque se tiene una mayor confianza en que esa minusvalía se va a recuperar en los próximos meses o en los próximos años y por lo tanto se mantiene esa mayor expectativa de un mayor retorno. Estas inquietudes de los empleados llegan a las comisiones de control y llega el mensaje de que se sienten prisioneros de una política de inversión que no refleja su situación, una situación, como os decía, más o menos próxima a la edad de jubilación. Bueno, pues se plantean o surgen en los planes de pensiones o en los vehículos de previsión social, mejor dicho, tanto plan de pensiones como pólizas. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo puedo analizar? ¿Cómo puedo ver si me interesa, si me conviene? ¿Y qué ventajas puede tener para mi colectivo el implantar un ciclo de vida en mi plan de pensiones o en mi sistema de ahorro jubilación? Bueno, pues los pasos que nosotros desde AON recomendamos y con los que asesoramos a estas empresas o a estos planes de pensiones o a estos vehículos que tienen estas inquietudes son tres fundamentalmente. Tres pasos. Un primer paso que es analizar la estructura poblacional de partícipes actuales y futuribles del vehículo de ahorro jubilación, del plan de pensiones o de la póliza. Es decir, básicamente analizamos qué volumen de derechos consolidados tenemos por cada una de las franjas y cuál es la distribución de edades de la plantilla. Esto nos sirve no solo para establecer los tramos de edad que tenemos, es decir, hasta qué edad voy a tener invertido mi patrimonio en el fondo de crecimiento, aquel que tiene un mayor peso de renta variable y a partir de qué edad empiezo a bajar el peso en ese fondo con mayor riesgo, mayor volatilidad y lo voy trespasando a un fondo presumiblemente mucho menos volátil, más conservador. El segundo punto que analizamos o que recomendamos analizar es la estrategia de inversión que van a tener los dos fondos. Como comentaba, como creo que era Rosa la que comentaba al principio, el ciclo de vida se estructura con dos fondos diferentes, con dos estrategias diferentes, uno con un mayor peso de activos más volátiles y uno con mayor peso y el segundo fondo con un mayor peso de activos menos volátiles. Y vamos traspasando el patrimonio del empleado desde el más volátil hasta el menos volátil, conforme se va acercando a la edad de jubilación y es importante establecer la estrategia de inversión de esos dos fondos. Es decir, básicamente, qué peso de, por ejemplo, activos de renta variable doy al fondo de crecimiento, si le doy un peso del 100%, del 90%, qué peso doy en el fondo de consolidación a los activos de renta fija. También el análisis poblacional anterior me va a permitir al plan diseñar qué porcentaje de otros activos menos líquidos puedo introducir dentro del fondo de crecimiento, por ejemplo, analizando la estructura poblacional, como os decía, de los actuales y de los empleados que puedan venir a futuro. También tenemos que decidir qué duración financiera doy a los activos de renta fija, tanto del fondo de crecimiento como del fondo de consolidación. Normalmente elegiré, también dependerá del momento del ciclo económico, pero normalmente podríamos llegar a la conclusión de que una menor duración financiera de los activos de renta fija podría ser más recomendable en el fondo de consolidación, aquel que utilizo para gestionar el patrimonio de los empleados que están más próximos a la jubilación. Y también un punto que recomendamos no solo es el diseño de la estrategia de inversión, sino hacer una monitorización de los resultados de esos fondos para analizar su evolución respecto a los principios financieros por los cuales fue diseñada esa estrategia de inversión. Y el tercer punto de análisis, que es igualmente importante o más importante y genera, os voy a decir, quebraderos de cabeza, pero no solo quebraderos de cabeza, sino que son puntos estratégicos que la comisión de control tiene que tener en cuenta, es la comunicación. Si hacemos un paso de un plan de pensiones o modelo de jubilación tradicional, es decir, con una estrategia de inversión única para todos los partícipes a un ciclo de vida, tenemos que comunicar a los participantes en el sistema en qué consiste el nuevo modelo, por qué lo hacemos, qué ventajas vamos a obtener para todos ellos, para todo el colectivo, haciendo esta transformación. Y algo también sumamente importante es responderles que sus derechos consolidados, sus derechos económicos, están en el plan de pensiones, antes estaban en un fondo de pensiones, ahora los vamos a dividir en dos fondos de pensiones. En resumen, vamos a comunicarles todo y en el mayor detalle posible por qué hacemos la transformación y qué ventajas va a tener ese nuevo diseño del plan de pensiones. Pero la comunicación, en nuestra opinión, no se debe quedar ahí, no se debe quedar solo en la fase inicial de puesta en marcha del modelo. Tiene que ser una comunicación periódica, que aprovechemos además para poner en valor el vehículo de ahorro para la jubilación, y en esa comunicación periódica, en nuestra opinión y nuestra experiencia, es que el partícipe, el empleado que está adscrito al plan de pensiones o a la póliza de ciclo de vida, debería conocer su información dinera muy simple. No todos los empleados, como sabéis, en todos los vehículos no son expertos financieros, tampoco tienen el tiempo para profundizar. Entonces la información tiene que ser una información muy sencilla y en nuestra opinión, y es nuestra recomendación, siempre consolidada. Es decir, que el empleado, aunque reciba la información que legalmente se establece de cada uno de los fondos, pero debería recibir o tiene que recibir una información consolidada de su posición en el vehículo de jubilación, donde solo vea una rentabilidad y donde solo vea una composición de los activos que hay detrás. Bueno, pues esto es desde AON, como asesores de los vehículos de ahorro-jubilación, los puntos en los que trabajamos. Pero como sabéis también, no solo trabaja el asesor para los planes de pensiones, también la opinión y la sensibilidad y el conocimiento de la parte social hay que trasladarla a los planes de pensiones. Me vais a permitir que os presente a Paloma Fernández Álvarez. Paloma pertenece al área de prisión social colectiva de comisiones obreras en Cataluña y cuenta también con una amplia experiencia en el asesoramiento a la parte social de los planes de pensiones y en concreto ha participado en el desarrollo, en el asesoramiento a sistemas de ahorro-jubilación sobre ciclo de vida. Hola, buenos días. Paloma, ¿estás...? Estoy por aquí ya. Muy bien, bienvenida. Ricardo, muchas gracias a todos y a todas. Lo primero de todo mi agradecimiento a Sabadell y al Observatorio por invitar al área de previsión social complementaria de comisiones de Cataluña a estas jornadas. Es la tercera, como bien ha dicho Rosa, y en las dos primeras se dio una amplia explicación de lo que es el ciclo de vida y cómo funciona el ciclo de vida. Pero nosotros desde el área nos gustaría dar una visión más general de las consultas, dudas que nos hacen llegar las propias personas que forman parte de las comisiones de control sobre el implementar o no un ciclo de vida. Lo primero de todo es intentar dar un poco una visión más general de la evolución que hemos tenido en los planes y fondos de pensiones de empleo. Desde que se empezaron las externalizaciones de los planes de pensiones y la creación de estos planes de empleo, pues hemos hecho una evolución en nuestras políticas de inversión bastante importante. Sobre todo porque en los inicios, cuando empezamos, las políticas de inversión eran muy conservadoras, sobre todo en aquellos planes de empleo, que no sé si os acordáis que eran de prestación definida, donde el riesgo lo asumía el promotor y por tanto estaban unas políticas de inversión pues bastante poco arriesgadas. Es verdad que estas políticas han ido evolucionando, yo creo que también a través de la formación y del asesoramiento que hemos tenido dentro de las comisiones de control, pues se han ido estableciendo políticas de inversión pues un poco más arriesgadas. No demasiado porque continuamos siendo un país donde las políticas de inversión que marcamos, las estrategias de inversión que marcamos en los planes de pensiones de empleo, como no puede ser de otra manera, son conservadoras, pero sí que es verdad que se está iniciando un nuevo proceso para intentar establecer unas estrategias donde la rentabilidad dé un poquito más de valor a los derechos que tenemos patrimoniales. También es verdad que nosotros como parte social siempre entendemos que las aportaciones del promotor son nuestra mayor rentabilidad, por tanto sin olvidarnos que estamos gestionando dinero de las personas trabajadoras y con una situación de conservar aquel patrimonio pues tenemos unas decisiones muy difíciles a veces que tomar. Ya todas las personas que sois miembros de las comisiones de control sabéis que tomar una decisión en una de estas comisiones de control es complicado, primero porque tenemos que contar con la parte de la promotora, evidentemente, la parte social, también formamos partes de diferentes sindicatos y ahí pues tenemos que llevar a una toma de decisiones que a veces no es fácil, sobre todo porque nos da miedo la responsabilidad que conlleva el hecho de tomar esos cambios en las estrategias. Para eso lo primordial que tenemos que tener y algo que nosotros desde comisiones estamos priorizando es la formación de las personas miembros de las comisiones de control para que tengan toda la argumentación y todas las herramientas para tomar decisiones de una forma tranquila y sabiendo que se han barajado todas las posibilidades que había. Bueno, pues nosotros creemos que la estrategia de ciclo de vida, como en su momento hablamos de la inversión socialmente responsable, que fuimos uno de los promotores de iniciar estas políticas de responsabilidad social y de tener criterios ASG y criterios extra financieros, que si no recordáis, pues en su momento había gente que incluso lo ponía en duda, que bajáramos, que tuviéramos en cuenta estas políticas de inversión socialmente responsable porque se pensaban que no iban a dar rentabilidad, ahora eso ya nadie lo discute, o tienes una política marcada con estos criterios o al final estás fuera. Pero las propias gestoras ya tomaron de la mano estas estrategias y también las han implementado la mayoría de ellas. Nosotros nos llegan consultas, sobre todo de aquellas comisiones de control que se están planteando el iniciar las estrategias de ciclo de vida y principalmente nos vienen dudas muy generales y la verdad es que bastante iguales en la mayoría de las comisiones de control. Pero sobre todo, principalmente, tenemos cuatro. Cuatro que nos llegan y que hay que solventarlas. Yo creo que Ricardo ha explicado bien alguna, pero vamos a centrarnos. Una es, dentro de una comisión de control, la explicación a las personas partícipes es difícil en el sentido de cómo poder explicar a cada uno de los partícipes la diferencia de rentabilidad por diferentes colectivos. Bueno, pues esta duda le genera mucha inquietud a las personas que forman parte de la comisión de control porque la primera vez que te va a preguntar por qué esta persona tiene más rentabilidad que yo simplemente por el hecho de la edad. Bueno, ya veremos que luego esto se va avanzando. Les gustaría poder escoger el riesgo a cada uno de los partícipes. También sé que la norma está avanzando en estos aspectos, pero actualmente, lo que tenemos actualmente, es que las personas partícipes no pueden escoger el nivel de riesgo que tienen, sino que lo marcamos desde la comisión de control a través de las edades, con dos fondos, uno más conservador y otro más arriesgado. Bueno, pues eso también son respuestas que tenemos que tener preparadas para estas dudas que nos vienen. También es verdad que nos genera la duda de qué rentabilidad voy a tener al final. Todavía no se están implementando herramientas para que nos den una respuesta. Tenemos la rentabilidad de un fondo, tenemos la rentabilidad del otro, pero al final la persona lo que quiere ver es cuánta rentabilidad tengo yo en ese momento. Ya sabemos que tenemos que tener una visión más a largo plazo, pero las preguntas que nos llegan son estas. Y después también otro aspecto que les preocupa mucho a las personas a la hora de tomar la decisión de irse a una estrategia de ciclo de vida es si esto supondrá un coste o no para la comisión de control y la gestión del fondo. Es verdad que te subirá un coste, pero también tenemos herramientas que podemos intentar llegar para evitar que estos costes sean implementados. No sé, Ricardo, yo a mí me gustaría que pudiéramos conversar tú y yo, si te parece, y poder llegar a un debate al respecto, porque yo creo que tú tienes una parte de una visión, yo tengo la otra, y sería interesante que pudieras. Sí, pero yo creo que es coincidente. Has dicho varias cosas que a mí me parecen sumamente importantes y que afectan a los planes de pensiones. Uno, has dicho, oye, uno de los activos que tiene el propio vehículo de ahorro-jubilación, el propio plan de pensiones, es la aportación del promotor. Me parece un comentario muy acertado que a veces se les olvida. Mi experiencia, por lo menos, en los planes de pensiones a los que asesoramos, es que hay promotores preocupados y comisiones de control preocupadas porque, a pesar de lo que tú acabas de decir, que coincidimos totalmente, hay partícipes que no se dan de alta. Y eso lo relaciono con la comunicación. ¿Tú crees, cómo valoras tú la comunicación que hacen los planes de pensiones, las comisiones de control, raya parte social, raya promotor, a los partícipes para precisamente conseguir la mayor adhesión? Bueno, pues es complicado, dependiendo del tamaño del plan y del tamaño del fondo y de los recursos que tengan la parte social para poder dar esa información y esa formación. Es verdad que no todos los planes de pensiones de empleo son iguales. Tenemos comisiones de control que tienen oficina del partícipe, por ejemplo, aquellos planes de pensiones de empleo más grandes y tienen una atención mucho más directa a los propios partícipes porque saben dónde ir, saben dónde gestionarse y otros, pues que los recursos no lo permiten o el tamaño del plan pues no permite esa información directa, pero sí que a través de las gestoras, en este caso, Van Sabadell, hace una muy buena comunicación con las personas partícipes. Ramón es, yo creo que es una de las personas que tiene una de las mayores comunicaciones con los propios partícipes de los planes, pero sí que es verdad que se ha de trabajar, se ha de trabajar y desde las propias empresas han de promocionar. Pero lo que comentabas tú de las dudas que tenía la gente por qué no se adhería a los planes de pensiones de empleo, bueno, porque puede ser que las aportaciones, contribuciones de los promotores pues sean muy pequeñitas y deberíamos intentar luchar y negociar en la mesa de negociación, evidentemente, porque esto al final es un producto, es un sistema de acción sindical donde tenemos que negociar y acordar con las propias empresas las aportaciones a los planes. Sin duda, sin duda, que la mayor aportación más atractivo es el sistema, porque mayor cobertura va a dar a la jubilación, correcto. Y también, Paloma, me gustaría comentar contigo, has comentado o has dejado caer algún cambio normativo que viene y que yo creo que luego veremos un poquito más adelante. Ese cambio normativo, como sabemos, hasta ahora teníamos, bueno, hasta ahora, perdón, la normativa nos permite o estrategia de inversión única para todos los partícipes o ciclo de vida en base a edad. Sin embargo, el borrador del reglamento que se aprobará no sé cuándo ni cómo por todo el tema de electoral y quizás a ver si hoy nos dan alguna noticia, es que se permite también la elección por parte del partícipe de la estrategia de inversión en base a su perfil de riesgo. Yo aquí quería compartir contigo una experiencia profesional, no de España, no de aún en España, sino de clientes nuestros en otras zonas geográficas donde se permite la posibilidad de elección y es algo curioso y es que a pesar de que se permite esa elección de estrategia de inversión de manera individual, realmente, en torno al 80-90% de los partícipes se creen que no tienen, creen o saben que no tienen ese conocimiento financiero suficiente para elegir su estrategia de inversión y se van a una estrategia de inversión por defecto. ¿Crees tú que esa podría ser la situación en España conociendo lo que tú conoces de los diferentes sectores, planes de pensiones en diferentes sectores que tenemos en España? Bueno, yo lo que creo es que hay que hacer las cosas fáciles y a veces dar demasiadas opciones complica el sistema. Supongo que el señor Álvarez después nos explicará el proyecto que tienen encima de la mesa respecto a los ciclos de vida y yo creo que no nos vamos a avanzar, pero sí que es verdad que creemos que tener varias opciones es positivo, pero también que hay que hacer las cosas más sencillas. Entiendo que el ciclo de vida que está actualmente, que está llevando a través del Ban Sabadell funciona muy bien el tener dos colectivos, la gente, les damos las dos opciones, acumulación para aquellos que quieran tener más riesgo y el conservador que es el que quieren conservar sus derechos. Yo creo que es verdad que la propia Comisión de Control decide los tramos de edad, no lo decide la gestora, no, lo decimos nosotros, la parte social y ya veremos después en el proceso que explicará Unilever que nosotros decidimos qué criterios queremos tener, dónde empezamos la edad, qué empieza a pasar de un fondo a otro, o sea que como Comisión de Control ya tenemos esa libertad de poder escoger. Lo que no hay es que venga cada uno de los partícipes y decida en cuál de los dos quiere estar. Yo lo veo difícil, difícil porque, como comentábamos antes, la información, que hay que llegar a cada uno de ellos y de ellas y que te vengan y te digan, pues yo quiero estar aquí, no, y además que, no sé tú, que tú eres más respecto en inversiones, pero a nivel de políticas de inversión y de estrategias de inversión de cada uno de los fondos y tienes muchos, pues no, afectaría demasiado, creo yo, porque no sabes encajar a cada persona en cada uno de los fondos. Entonces, creo que lo complicaría un poco, pero bueno, hay que verlo, hay que verlo escrito y hay que ver los procesos. No hay que ser reacios a los cambios, yo creo que tenemos que ser proactivos respecto a analizar los cambios. Cuando una comisión de control nos viene y nos dice es que a mí el ciclo de vida, no sé, bueno, valoremos lo que decíais vosotros, analicemos los datos biométricos de tus partícipes, analicemos la plantilla, dónde están los derechos consolidados, en qué edad, en qué sistema podemos... Y a veces, pues el análisis y el estudio te dice que no entres en un ciclo de vida, pero tendrás que ver. Yo creo que lo que tenemos que fomentar es no de cerrar puertas, abrir opciones, intentar analizar todas las posibles opciones que tenemos que nos da la ley y la posibilidad y las herramientas que tenemos encima de la mesa y trabajarlas. Y si llegamos o no a implementarlo, será el camino que tengamos. Pero yo creo que... ¿Te parece, Paloma, que escuchemos un caso práctico y además con unos años ya de vida de esa implantación de ciclo de vida? ¿Te parece? Perfecto. Pues, muchas gracias. Gracias a ti, Paloma. Pues, os presento a continuación a Carolina Limiñana. Y perdonadme que el apellido me cuesta. Carolina es licenciada en Derecho, tiene más de 20 años de experiencia en compañías en el área de previsión social empresarial y actualmente es la responsable de pensiones en Unilever España dentro del Departamento de Recursos Humanos. También es representante de la Comisión de Control del Plan y del Fondo de Pensiones y también con Carolina está Francisco Solá. Francisco Solá lleva en Unilever desde el año 89 y en sus 34 años dentro de Unilever ha recorrido varios departamentos casi siempre relacionados con las ventas y con el marketing. Es militante en comisiones obreras desde el año 94 y actualmente es el presidente del Comité de Empresas de Unilever España y presidente de la Comisión de Control del Fondo de Pensiones de Unilever y vicepresidente del Comité Europeo de Trabajadores de Unilever. Con lo cual nos van a contar con mucha experiencia y mucho conocimiento de causa desde dentro ciclo de vida dentro de un plan de pensiones. Gracias Francisco gracias Carolina. Buenos días Ricardo un saludo a todo el mundo la verdad es que nos sentimos casi en familia porque está Paloma que es nuestra asesora desde comisiones para la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Unilever y está a Jorge Jiménez buenos días maestro que fue participó como asesor y muy de cerca en el cambio que nosotros hicimos de un sistema al otro en su momento y está Ramón que también desde el Banco Sabadell interactúa con nosotros y agradecemos mucho su gestión. Yo quería agradecer en nombre de Carolina y mío la invitación de hoy tanto al Observatorio como al Banco Sabadell creemos que es muy interesante hacer estas jornadas para compartir conocimientos y experiencias y si os parece empezaré describiéndonos un poco como Unilever quienes somos comparto esta presentación nosotros tenemos en el Plan de Fondo de Pensiones como sistema el ciclo de vida y haremos una introducción primero me gustaría para que todo el mundo se sitúe Unilever es una multinacional de bienes de gran consumo que agrupa marcas como Honor Hellman's Calvert Ligereza Esquip Ben & Jerry Frigo Magnum etc. porque una parte muy importante de Unilever's Foods de productos para hostelería profesional y tenemos unas 400 marcas en todo el mundo estamos en 190 países y calculamos que tenemos 3.400 millones de consumidores cada día o sea es una empresa a nivel de Nestlé y de este tipo de empresas nosotros en el Plan de Pensiones de Unilever fue se creó en en 2001 como un sistema complementario a la seguridad social para todos los empleados de la compañía está dentro del sistema complementario de la seguridad social y se integró el Plan de Pensiones de la compañía se integró en el grupo Unilever Fondo de Pensiones el Fondo de Pensiones tenía una estructura de un 60% en renta variable y un 40% en renta fija hemos de decir que esa cartera estuvo bastante bien diseñada porque no dio mal resultado la modalidad es que había una aportación dos modalidades posibles después una aportación definida que en la jubilación cada uno recibe una aportación mensual en función de lo que ha ido acumulando y prestaciones definidas como por fallecimiento una incapacidad y un riesgo donde se hacía más de una sola vez y no en aportaciones mensuales las prestaciones son por jubilación por invalidez tanto total como absoluta por fallecimiento y cuando alguien necesita un momento de liquidez porque su situación personal como quedarse en paro de larga duración o una enfermedad grave invalidante hace necesario recursos económicos extras nosotros adoptamos el ciclo de vida y tenemos que decir que hasta 2009 la estrategia de inversión del fondo como decía antes era un 60% de renta variable y considerábamos que había mucho riesgo este modelo de ciclo de vida ya funcionaba en otros países del entorno unilever y planes y había planes de empresas cuya estructura tamaño composición se parecía mucho al de el el que ya tenían este modelo la mayoría y la inmensa gran parte del fondo de pensiones pertenecía a trabajadores que ya estaban cercanos a la jubilación y lo que uno menos quiere es que cuando uno se está acercando a la jubilación su fondo de pensiones tenga un problema de inversión y sus acciones hagan una bajada que te haga quedarte con la mitad del fondo de pensiones entonces había una necesidad de preservar y dar estabilidad y asegurar que cuando uno llega a su edad de jubilación no se va a quedar sin su dinero del fondo de pensiones entonces para esto se hizo una comisión de trabajo con representantes de la comisión de control y se analizaron se analizó y en esta conversación antes nos ayudó muchísimo Jordi Jiménez los inconvenientes y las ventajas de este modelo había que analizarlo demográficamente hacer una valoración de escenarios y diferentes modelos de ciclo de vida se hicieron las correspondientes consultas se miró una póliza de sexos para evitar también sobresaltos y se diseñó un modelo con dos fondos y cada fondo tenía una estrategia diferente uno tenía una estrategia de acumulación y el otro tenía una estrategia de consolidación cada estrategia buscaba la de acumulación era maximizar las ganancias mientras el trabajador tenía una edad que le permitiera si luego esas ganancias no estaban maximizadas poder recuperar a lo largo de su vida en la compañía ese dinero y una de consolidación que era que cuando se empieza a acercar la edad de jubilación y que realmente te van a ser necesario los rendimientos y empezar a cobrar de ese fondo de pensiones a última hora no hubiera como decía antes una bajada en ese fondo una pérdida de valor que disminuyera lo que luego uno va a cobrar como prestación suplementaria abarca toda la vida laboral y empieza a los 26 años que suele ser la edad de cuando entran los más jóvenes hoy en día y a los 26 años el 100% de la estrategia es de acumulación hasta los 65 perdona que no había pasado la página hasta los 65 donde el 100% es la estrategia de consolidación porque estás ya en la edad de jubilación al lado tenéis una tabla donde podéis ver que cada año el porcentaje de consolidación y acumulación va cambiando de una manera inversamente proporcional entonces el fondo de acumulación en resumen es más dinámico y el fondo de consolidación es más conservador y esto fue así con la siguiente cronología en el 2001 coincidiendo con una estrategia con una reestructuración de la compañía que lo que hacía es que empresas que hasta ahora cada una funcionaba como empresas independientes aunque pertenecientes todas al mismo holding empresarial pero cada una actuando de una manera completamente diferente hay un proceso de one y un libre donde se empieza a funcionar como solo una empresa y una estructura de única empresa y lo que varía son las diferentes las estrategias de diferentes marcas pero siempre dentro de la misma empresa el terremoto de los años alrededor de los 2008 dispara todas las alarmas y a pesar de que la cartera hasta entonces no estaba mal diseñada representa un riesgo importante y se hace en el 2010 un análisis de alternativas de inversión donde se diseña el ciclo de vida en dos fondos diferentes y la comisión de control aprueba el ciclo de vida porque la otra alternativa que se había contemplado era llevarse un fondo de pensiones a Luxemburgo con la consiguiente pérdida de control del fondo y estimamos que el ciclo de vida era una mucho mejor alternativa porque nosotros seguíamos teniendo el control del fondo entonces en el en el 18 se aprueba el cambio de entidad gestora y de sistema al ciclo de vida y en el 19 se produce el cambio efectivo y la comisión de control autoriza la movilización definitiva del fondo y ahora Carolina os pondrá el corriente de cómo se hace la comunicación de este fondo gracias por escuchar y hasta pronto gracias Paco bueno voy a explicaros voy a continuar y me pasa el testigo Paco para que os explique brevemente cómo fue el proceso de comunicación cómo lo diseñamos y cómo fuimos acompañando a los partícipes en el proceso de implementación del ciclo de vida deciros que tuvimos en cuenta dos puntos importantes uno que el acuerdo que tomó la comisión de control fue de implementar el ciclo de vida propiamente y además también de hacer un cambio de entidad gestora y de fondo de pensiones esto fue importante para marcar los tiempos del proceso de comunicación y acompañamiento otro punto también importante fue los grupos de partícipes que teníamos en el plan de pensiones es decir partícipes en activo pero una parte en oficina otra parte en fábrica un número considerable de partícipes en suspenso de los que no teníamos teníamos el correo postal entonces había que anticipar las comunicaciones y luego pues también un grupo de beneficiarios considerables lo que hizo la comisión de control es acordar un calendario de cambio y de comunicaciones buscando siempre que la información fuera sencilla entendible que llegara a todos los partícipes de forma más simultánea posible y que pudiéramos resolviendo durante todo el proceso las cuestiones que se nos pudieran ir planteando por parte de los partícipes veréis en la siguiente diapositiva las tres fases del diseño que hicimos de la comunicación una fase previa luego desarrollamos un poco más pero la fase previa en la que explicamos todos los distintos pasos que íbamos a dar y anticipamos los calendarios una fase central en la que ya informamos sobre el modelo de ciclo de vida propiamente y la de la fase en la que nos informamos en la información idealizada ahora veréis en la primera fase pues básicamente consistía en una carta a todos los partícipes que se llamaba al presidente y secretario indicando pues eso los cambios que se iban a producir en qué fechas y acompañado de un documento de preguntas frecuentes pues ya incorporando la tabla que os ha enseñado Pago antes explicando cómo iba a funcionar es decir las principales dudas que podían surgir en un partícipe y al final de todo del documento números de contacto y emails de contacto para que fuera un documento de referencia y como complemento a este documento fue muy importante el acceso a la web de Bansabadei para que los partícipes pudieran ir consultando la información de su saldo y creamos una dirección de correo electrónico de la comisión de control únicamente para ir canalizando pues todas las consultas que nos iban llegando y atendimos dudas por teléfono también en algún caso y proyectando también en oficinas en las pantallas de la oficina una vez que se realizó esta movilización al nuevo fondo en Bansabadei ya nos centramos y pusimos el foco en el ciclo de vida y para ello lo que hicimos es poder organizar unas sesiones informativas presenciales en Barcelona y en Bilbao explicando pues esto cómo iba a funcionar ya ese traspaso de fondos qué información íbamos a recibir íbamos a recibir los extractos qué es lo que teníamos que interpretar en cada uno cómo leerlos la estrategia de inversión cómo iba a ser cada una de las estrategias y aquí veis una imagen de una herramienta que nos facilitó Bansabadei para mostrar pues con una palanca a la izquierda de la edad de cada partícipe pues el peso que tenía ese partícipe por edad en uno o en otro fondo y por tanto qué peso de renta fija renta variable iba a tener en cada uno de los fondos y una forma muy gráfica de ver el ciclo la última fase fue la de información individual los extractos de cada partícipe de cada uno de los fondos en el caso de la policía de excesos también implementamos ciclo de vida y en ese caso fue un ejemplar para las dos cestas de inversión y también importante la web de Bansabadei porque accediendo a esa web podíamos desplegar ya y ver cada uno de nosotros el peso que teníamos en cada uno de los fondos actualmente y coincidiendo con lo que ha comentado Ricardo intentamos que de forma periódica se vaya informando a los partícipes sobre el ciclo de vida intentamos vamos mejorar las informaciones a las nuevas altas porque son los que tienen menos conocimiento de este sistema y vamos construyendo viguillas temáticas conforme vemos que es necesario reforzar algún conocimiento u otro como reto veréis que que es el adaptarnos a los nuevos canales a los formatos a Instagram y a las nuevas generaciones y con esto pues he resumido un poco cómo fue nuestra experiencia y doy paso a Rosa que os explicará cómo continúa la sesión gracias muchas gracias Carolina bueno muchas gracias a todos los ponentes que habéis intervenido en esta primera parte sin duda vuestros puntos de vista pues nos han dado las claves de los aspectos prácticos que de alguna forma queríamos traer hoy aquí bueno pues vamos a dar paso a la siguiente parte de la sesión yo os dejo con Jordi Jiménez que es el responsable de relaciones institucionales del observatorio de los sistemas europeos de previsión socialmente social complementaria y Jordi no sé si estás por aquí hola qué tal hola buenos días gracias Rosa bueno pues ya te dejo que al cargo de la parte de clausura de este de este ciclo de jornadas muchas gracias muy bien gracias a vosotros bien pues vamos a dar disculpad la interrupción parece que ha habido un problema técnico con la conexión de Jordi bueno estas son las cosas del directo no sé si podrá tienes silenciado parece que no que no podemos bueno pues si os parece bueno nos hubiera gustado que Jordi hiciera esta esta intervención de clausura que era lo que estaba previsto pero bueno parece que por temas técnicos no está siendo posible y bueno pues tampoco queremos restarle tiempo a la a la intervención de clausura la más institucional que tenemos hoy que es a cargo de Manuel Álvarez del Ministerio de de inclusión Manuel si si se te parece para no restarte tiempo si quieres te doy paso y bueno pues dejamos en tus manos este cierre de estas jornadas bueno pues ante todo buenos días y agradecer pues al Banco de Sabadell la oportunidad de contar pues algún tema de los más novedosos que creo que que son y que vamos a ver desarrollarse en los próximos años y uno de ellos es el tema del título de vida la verdad es que las intervenciones han sido muy interesantes tanto las referencias que se han hecho yo no las haré a la importancia de la comunicación es muy importante como ha comentado Ricardo como ha comentado Paloma y también pues en Unilever habéis comentado la influencia de que este sistema que es que es muy relevante el ciclo de vida tener una estrategia de ciclo de vida en los planes de pensiones de empleo tiene que llevar aparejado necesariamente un sistema de comunicación reforma pero bueno quisiera comentaros algo que no entra en esto pero sí que tiene que ver con sí que tiene que ver con la presentación de momento y voy a intentar compartir una pantalla y espero que lo haga conmigo bueno espero que se esté viendo si no fuera así me lo decís pero vamos en principio quería comentar algo que tiene mucho que ver con por qué le atribuimos mucha importancia al ciclo de vida pues bien queremos que los planes de pensiones especialmente los de empleo van a ser más rentables en adelante para eso se está ultimando una modificación reglamentaria muy ambiciosa probablemente la más extensa en lo que llevamos de siglo y el nuevo reglamento que introducen pues una serie de cambios relevantes el primer cambio relevante que introducen es que digamos los activos aptos para la inversión de los fondos de pensiones de alguna forma hay algunos aparecen algunos nuevos activos aptos que estaban un poco en la casilla de salida y que sin embargo pueden aportar rentabilidad y un equilibrio bueno entre rentabilidad en segundo lugar hasta ahora especialmente en los planes individuales pero también en los de empleo había bastante dificultad en utilizar vehículos institucionales de terceros además con una gestora pues podía ver que había un fondo de pensiones un fondo de inversión muy interesante de una determinada característica que tenían idóneos para el fondo de pensiones pero no tenían la posibilidad de incorporarlo fácilmente y ahí se ha permitido pues rebajar una serie de restricciones para que esto vaya en beneficio de los partícipes porque pensemos que al final al postre digamos los partícipes son a los que se debe dedicar el cuerpo y alma digamos la política de inversiones y la gestora por lo tanto lo que tiene que buscar es maximizar la rentabilidad neta de los partícipes a un determinado nivel de riesgo y como esto es así en la medida en la que cambiemos y permitamos dar más facilidad creemos que vamos a ganar en la rentabilidad en medio y en el largo plazo un tercer elemento que se contempla con la modificación reglamentaria es que se va a desarrollar en un plazo relativamente corto de tiempo las posibilidades de valoración de inversión de rendimiento en renta realmente la expresión es un poco más sofisticada que esto pero fundamentalmente significa que en forma de reacciones podemos ahora ver muchas carteras de fondos de pensiones que tienen por delante que podrían permitirse entre comillas el lujo de invertir a 15 años vista y estar invirtiendo a 3 años vista esto en parte se deriva de la dificultad de inversión de advencimiento en renta y esto también se va a relajar en los próximos meses y finalmente se modifica la regulación de la multiascripción que es el artículo 66 del reglamento de planes y puntos de pensiones y bueno nosotros preferimos llamarle el denominado ciclo qué ventajas comporta la multiascripción para el ciclo vital pues lo hemos visto y nos lo han explicado la verdad es que muy bien y es de agradecer así que habrá cosas que evidentemente omita el espacio de prisión porque las han comentado muy bien además el caso del ejemplo claro de un nivel es muy similar cuando el partícipe es joven y acumula poco saldo la verdad es que puede permitirse el lujo de invertir con más rentabilidad y conforme el partícipe avanza en edad tiene mucho más saldo parece mucho más razonable que en ese momento reduzcamos el nivel de riesgo para evitar pues bien qué más hemos introducido en el nuevo reglamento pues se hace automatizado se permite que en cada plan de pensiones definan una trayectoria digamos por defecto así esto es algo que se ha comentado anteriormente y que lo comentó además Baloma específicamente estábamos en dos dilemas había digamos en la mesa de diálogo social con los agentes sociales y también con el sector porque aquí ha habido mucho digamos diálogo con el sector había gente que decía en el turno de pensiones cada uno decida cada martes y cada jueves qué tipo de inversión va a tener o qué tipo de riesgo y había otras posturas que decían oye no que esto no lo decida el partido y finalmente vista la comparación y la comparativa internacional hemos tirado por una solución ya probada en bastantes países y se parece que es básicamente va a haber una trayectoria por defecto y esa trayectoria por defecto como se ha comentado anteriormente pues la van presumiblemente a seguir el 85 el 90% de los partícipes y que por lo tanto pues es una trayectoria que según en función de la edad del partícipe pues va reduciendo el nivel de la crisis y luego también otras hasta un máximo hasta un máximo insisto de otras dos trayectorias por si hay alguien un poco más arriesgado o hay alguien que es más conservador y tiene más aversión al riesgo que se puedan sentir a gusto y bien por lo tanto no solo es una trayectoria que por supuesto va a estar definida por la función de control del plan sino que también es flexible ante opciones personales diferentes otras dos trayectorias adicionales esto por ahí fuera aquí todavía no tienen mucho nombre estas esto pero por ahí fuera le llaman glide path aquí pues le llamamos un poco trayectoria suave que es bueno pues vemos ahí tres líneas vamos a definir pues una trayectoria que es la central muchos planes y esto lo subrayo la mayor parte de los planes incluyo que solo van a tener una trayectoria pero una trayectoria que a lo mejor empiece cuando la gente es joven en tener pues un 80% invertido en una cartera de inversión con más con más renta variable con más exposición a riesgo y según vas avanzando en edad vaya disminuyendo hasta que cuando te apresumes a la jubilación que me vea el terreno y aquí he pintado que esto no está escrito quiero decir esto es un simple dibujo es un ejemplo de lo que podría ser quizás la línea verde sería digamos la opción un poco para los más atrevidos y la línea amarilla pues otra tercera opción para los que son que tienen más aversión de riesgo bien un ejemplo con un ejemplo se puede ver las ventajas que tiene además en términos de rentabilidad y de riesgo y porque el ciclo de vida es desde el punto de vista de la inversión muy interesante hagamos una simulación de un jubilado reciente por ejemplo que se jubilaran en el año 2020 después de haber trabajado 40 y haber tenido un plan de pensiones durante 40 años que le habían aportado más o menos una cantidad similar durante todo el tiempo bien pongamos por caso que teníamos dos opciones o solo hubiéramos tenido dos opciones una cartera pues de renta variable tipo Morgan Stanley Capital Index y otra un activo de renta fija y si hacemos una simular este compartamiento los últimos 40 años 40 años pasados porque obviamente en los 40 años próximos no podemos no tenemos una bola de cristal para averiguarlos pero sí que sabemos que una cartera de ciclo vital pues hemos montado una cartera de ciclo vital también un ejemplo es puramente pedagógico no es es positivo digamos no es no pretende ser para nada decir que esto es lo mejor porque de hecho no es ni en tal siquiera el ciclo como ahora comentaré pero podemos comparar tres cosas uno la cartera constante B empezando por abajo que es la típica española con un 25% de renta variable una cartera la constante A que es una cartera única con un nivel de riesgo constante y equivalente a la de ciclo de vida y una cartera de ciclo de vida que va dando pequeños saltos o saltos pero que estos saltos digamos son a lo largo ahora veremos cómo se comporta bueno primero cómo se ha comportado este digamos la renta variable desde el 1980 pues vemos que ha habido el gráfico de la izquierda la variación anual o sea la rentabilidad anual que ha tenido el MSC World pues vemos que varía mucho mucho ha habido años que ha tenido hasta un más 40% y ojo que ha habido algún año como el año 2008 que tuviera hasta un menos 40% en crisis financiera y por lo tanto lo que hay que ver también es el histograma de rentabilidad el gráfico a la derecha en general de qué estamos hablando y vemos que en efecto pues hay hasta digamos estos son por tramos de rentabilidad pues vemos que en el tramo de 20 a 25 por ejemplo el porcento de rentabilidad en renta variable pues en los últimos 40 años ha habido una fracción más que significativa de hecho nueve nueve años han tenido muy buena rentabilidad también han sido 40 años bastante posible no podemos extrapolarlos a respuestas y también vemos como habíamos comentado que también ha habido un año que incluso se perdió del orden de un 40% pero también esto nos dice algo para los economistas habitualmente tendemos a usar una tendencia a usar la distribución normal y la distribución del histograma de rentabilidades dista mucho desde con la distribución normal de campana de agosto bueno vayamos al ejemplo volvamos al ejemplo comparamos la constante B que es digamos en el gráfico de la izquierda porcentaje de renta variable como cambia digamos pues la constante B que es parecido a lo que ahora ha sido en nuestro mercado una rentabilidad de más o menos perdón una renta variable más o menos el 25% en renta y por lo tanto esto nos puede decir pues queremos simular que hubiera pasado pues con una cartera como la estándar en las tres últimas décadas digamos españolas la segunda la que viene en azul exagera mucho estos cambios de escalón porque aquí son escalones como creemos digamos sería mucho mejor que fuera mucho más gradual pero supongamos que tenemos una cartera que empieza en el 80% y que digamos que cada más o menos 10 años pues va bajando en un 20% el nivel de riesgo en 30% hasta acabar en un 20% y luego la raya de color naranja que es pues el digamos el riesgo medio el comportamiento medio es igual en comportamiento medio lo que pasa es que es constante bueno pues a la derecha decimos qué hubiera ocurrido con este tipo de carteras y ya digo dos hace uno que es el Morgan Stanley Capital Index que es renta variable global y el otro renta bien lo primero que vemos es lo siguiente al principio obviamente las rentabilidades en más y en menos de la raya azul como tiene más riesgo digamos dan más mientras que siempre la que dan menos saltos es la raya gris que es la que menos variación o volatilidad tiene en rentabilidad pero ojo tenemos que hablar no solo de rentabilidad sino también de riesgo cómo le va al final al fin y a la postre en el año 2020 después de 40 años de aportaciones cómo le ha ido a este partido aquí ya empezamos a ver algo claro ciclo vital pues habría obtenido como unos 240.000 euros de fondo acumulado al momento de la jubilación es un poquito más que la constante A y ojo es muchísimo más que la constante B que es un poco donde venimos en España que tenemos niveles tradicionalmente en renta variable pues muy vasta somos un país bastante curioso porque nos gusta por ejemplo ahora en julio pues salir corriendo delante de los toros y sin embargo a la hora de tomar decisiones de inversión somos un país bastante más conservador que la gente bueno este análisis nos dice que hay algo digamos que tiene sentido el ciclo vital pero también podríamos compararlo con digamos el constante mantener ese nivel de riesgo más elevado pero durante todo el tiempo de la vida en el lado derecho hemos pintado el saldo diferencial de la rentabilidad entre el ciclo de vida y el A como vemos siempre durante todo el tiempo durante todo este periodo siempre el ciclo vital va por encima de constante A o lo que es lo mismo o lo que es lo mismo siempre el de A en cualquier punto en cualquier año le hubiera ganado por lo tanto también te está diciendo que al menos en términos de rentabilidad es mejor el ciclo de vida que el tener un nivel constante a lo largo de la vida ahora bien lo más importante no es solo la rentabilidad sino el riesgo y ahí sí que el ciclo vital te permite como hemos acabamos de ver obtener mayor rentabilidad final para el partícipe que es lo importante pero también con un nivel de riesgo con un índice acumulado de riesgo ponderado por saldo inferior a la constante y esto lo que te está conduciendo lo que te está indicando lo que te está marcando es que el ciclo de vital es óptimo en el sentido de que mejora no solo la rentabilidad del partícipe sino también mejora digamos la volatilidad disminuye su nivel de riesgo y ahí es como podemos decir que es óptimo respecto a la opción de constante que es su encarnación las conclusiones no decimos mucha cosa en este ejemplo pues te dice que en términos de rentabilidad no es tan evidente que la cartera de ciclo de vida mejore muchísimo a simplemente tener un nivel de riesgo constante de renta variable al menos en estos 40 años pasados pero lo que sí te dice y esto es el mensaje más importante es que el ciclo de vida es netamente mejor ya que lo que hace es obtener más rentabilidad con un nivel de riesgo medio para el ahorrador a lo largo del tiempo muy infelio y este es el mensaje es decir tenemos un poco más de rentabilidad pero con bastante menos pienso la mejor estrategia por lo tanto es la de ciclo vital porque mejora en rentabilidad y mejora en riesgo a constante A y generalizar por lo tanto las carteras de ciclo vital es mejor para los partícipes pero ojo como se ha comentado anteriormente pero necesita un esfuerzo requiere un esfuerzo de comunicación de pedagogía muy importante a efectuar por las entidades gestoras y por supuesto también por la comisión de control de alquiler dada la tradicional aversión que tenemos en España pero esto es importante y creemos que hay que apostar por esto creemos que la forma lógica y hemos visto que muchos países ya lo han desarrollado con éxito es apostar por el ciclo vital poquito a poquito porque esto no es que sea una obligación pero lo que sí queremos es que poquito a poquito se vayan extendiendo en las carteras de los planes de pensiones y que como creemos que de aquí a pues 10-15 años la mitad de la población española ocupada tendrá planes de pensiones de tipo empleo pues que se beneficie pues eso más de 10 millones de personas se beneficien en su caso de poquito a poquito del ciclo de vida y se va a extendiendo y no contaría mucho más porque yo creo que es esto si acaso solo una cosilla más que tiene que ver con las preguntas que han hecho que va a ocurrir ahora con el reglamento el reglamento está en una fase ya muy avanzada de detalle de hecho ya creo que vamos por la versión 28 pero ya está en los últimos tramos finales de realización de informes para que pueda ir al Consejo de Estado y pues a lo largo del mes de julio pueda entrar en el Consejo de Ministros y ser aprobado por el Consejo de Ministros que son los elementos que nos faltan dicho lo cual pues vuelvo a reiterar mi agradecimiento por la presencia aquí mi agradecimiento por los anteriores ponentes porque realmente han introducido muy bien el tema y lo han explicado muy muy bien y simplemente decir que estamos convencidos de que los planes de pensiones de empleo van a tener a futuro mayor rentabilidad y que uno de los elementos clave para obtener mayor rentabilidad con un riesgo con un nivel de riesgo muy limitado óptimo en ese sentido es a través de las estrategias de ciclo vital muchísimas gracias y sin más le paso la palabra a Rosa muchas gracias Manuel muchas gracias por esta por esta intervención me gustaría darle paso a Jordi Jiménez no sé si la técnica ahora le permitirá conectar gracias gracias Rosa bueno quiero pedir disculpas porque esto es la ley de Mursi o sea si una cosa puede salir mal sale mal el ordenador el ordenador ha decidido desconectarse en plena en plena intervención bien yo para concluir este ciclo quisiera en primer lugar poner en valor que estamos viviendo un periodo reformista en materia de previsión social como no se han vivido en los últimos años especialmente en en el terreno de la previsión social complementaria donde quizá se ha vivido un impulso a los sistemas complementarios como el que no había desde el año 2004 cuando acabó el periodo de exterrización obligatoria bien creo que hemos hecho un recorrido a lo largo de estas tres sesiones de lo global de lo general a lo concreto en la primera sesión hemos podido contar con una exposición sobre los tres pilares de la previsión social que tiene el modelo europeo tuvimos a cargo de Xavier Barea director del observatorio tuvimos una visión global comprensiva del mundo de la previsión social complementaria a carga de Pablo Antolín director principal y director economista principal y director de las pensiones privadas de la OCDE en la segunda sesión tuvimos en primera persona la exposición de Van de Sabadell en cuanto a su estrategia de gestión de los planes de pensiones de empleo usando el ciclo de vida y conocimos de primera persona las experiencias de dos empresas con planes de pensiones de esta modalidad como fueron los presidentes de Dipón y del Fútbol Grupo Barcelona y en esta tercera sesión pues hemos contado con el punto de vista del consultor del punto de vista sindical y la experiencia de Unilever en cuanto al proceso de implementación de esta estrategia simplemente queda por agradecer a Van de Sabadell y a ON el que hayan organizado juntamente con el Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Comprensoria este ciclo y agradecer como no a todos los ponentes y muy especialmente a todos los participantes y asistentes a las tres sesiones yo sin más pues ya le paso la palabra a Silvia para que clausure definitivamente este ciclo muchas gracias pues oye muchísimas gracias a a todos los los ponentes y a todos los asistentes y como ya estamos on time no da tiempo ahora hacer preguntas si queréis os podéis conectar todos para así despedirnos conjuntamente de la sesión que acabamos de hacer muy bien rosa bueno no voy a nombraros a todos porque como hemos sido tantos agradecer a todos la sesión que hemos hecho recordar a todos los que estáis conectados online que ahora saltará una encuesta que nos es muy útil para saber vuestras opiniones de las sesiones que hacemos o cualquier comentario que nos queráis hacer llegar recordar que mañana tenemos una nueva sesión también a la que os podéis conectar mañana será a las cuatro de la tarde y podéis conectar todas nuestras sesiones en jadeempresa.es y bueno nos despedimos a todos muchísimas gracias a todos los ponentes muchísimas gracias a todos los asistentes y nos vemos en próximas sesiones que tengáis un feliz día hasta luego gracias Silvia buenos días